Dime si tu nuevo amor te toca mejor que yo Dime si tu nuevo amor te toca mejor que yo Y cuando se me el amor se muerde mucho mejor Si cuando penetra tus partes más íntimas te hace volar de placer Y me pides como a mí que lo vuelva a hacer otra vez Dime si tu nuevo amor alguna vez tu jugo probó Y si no le molesta cambiar de posición Si supieras que como que mal a mí si te espera para terminar Como lo hacía yo Finges porque mi amor nunca lo podrás comparar Finges más de una vez él no te habrá de esperar Finges corazón no sabe hacerte el amor Dime si tu nuevo amor alguna vez tu jugo probó Y si no le molesta cambiar de posición Si supieras que como que mal a mí si te espera para terminar Como lo hacía yo Finges porque mi amor nunca lo podrás comparar Finges más de una vez él no te habrá de esperar Finges corazón no sabe hacerte el amor Finges porque mi amor nunca lo podrás comparar Finges más de una vez él no te habrá de esperar Finges corazón no sabe hacerte el amor Finges más de una vez no te va a dar Finges más de una vez él no te habrá de esperar